a él también le gusta la cosa, porque él sigue monetizando de Harry Potter y es como, amigo, despégate, si tú quieres que tu carrera despegue de una manera, pues también deja ir tú también el personaje. Totalmente, totalmente, bueno, sí, obviamente les va muy bien una saga y es como complejo, porque o tienes trabajo dentro de ese mismo género y dentro de ese mismo personaje o no. Por ejemplo, en el caso de Emma Watson, yo creo que también ella se ha obligado a salir de ese rol, y ha también producido películas, o sea, como que los actores también tienen que tratar de no ser encasillados como tal. Por ejemplo, está, o sea, hay muchos actores, por ejemplo, está Jim Parson, que también fue Sheldon Cooper, que es como Joey Triviani, que es tremendo actor, pero como que le ha costado mucho salir de ese personaje que también está muy bien construido, que es como raro, ¿no? Sí. Y es complejo porque, la verdad, no lo ves en otra cosa. Este también pasó con Mr. Bean, que hizo este personaje tan, pero tan bien. Sí, o sea, que él es Mr. Bean, y de hecho, en todas las películas que lo invitaban, no es que él no hizo más nada, ¿no? Él sí hizo cosas, pero era Mr. Bean a donde quiera que vaya, ¿no? Y yo siento, no sé qué opinas tú, Maga, esto también existía como mucho temor antes con el tema también de las orientaciones sexuales, que era como, bueno, solo puedo hacer asesinos en serie, o villanos en película, o solo puedo hacer personajes gays. Entonces, eso había mucho como miedo, por ejemplo, ahora con Jim Parsons, que él es abiertamente homosexual, esto se supo durante su personaje. Pareciera que como que todos los proyectos que vinieron después, que son varias películas, pues él le ha tocado ser del homosexual rarito, neurótico, igual que Sheldon, ¿no? Entonces era como... Como que lo encasillan también en ese tipo de papel. Y en estereotipos de personajes, ¿no? Pareciera. Total, total, total. Bueno, mira, otro ejemplo también es Jennifer Coolidge. Ajá. Que es increíble y ella es la mamá de Stieffer, de American Pie. Ajá. Ajá, claro. Que le decían Mills. Ajá, exactamente. Total. Y le salieron después un montón de personajes muy parecidos, siempre así, hasta ahora que ocurrió lo de White Lotus, que de por sí iba como en la misma vertiente de ahí hasta que como que salió, y bueno, esto la ha puesto en otro lugar, ¿no? En Hollywood. De hecho, hay una serie... Pero es todo lo que le costó. Fíjate, es que justamente ahorita que haces esa referencia, hay una serie, no recuerdo ahorita el nombre de Netflix, que es una casa que es como... Sí, The Watcher. Ajá. Ella actúa ahí. Ajá, que ella es una vendedora de bienes y raíces. Exactamente. Y en el momento que yo la vi, yo y que jajaja, la mamá de Stieffer. Exacto. O la amiga de Ligali Blonde. Exacto. Ahorita mismo es como jajaja. O la de la peluquería de Ligali Blonde, ¿sabes? Entonces, es como la encasillaron durísimo con ese papel. Totalmente. Yo creo que personajes como que son de verdad muy... Están muy bien, les va muy bien al actor, pero entonces ya piensan que nada más lo pueden hacer, ¿no? También hay una cosa que es como que yo creo que eso le toma mucho al actor encontrar que es como ese personaje con el que lo reconocen, ¿no? Que también es bueno, porque si te reconocen es porque tú estás explotando como una parte tuya, que yo creo que también pasa, no sé, en el modelaje, cuando ya das como con un tipo de look específico. Por ejemplo, está Brian Craston, que es el actor de Breaking Bad, y este actor ha tenido una carrera larguísima, bueno, tiene cincuenta y pico de años, es súper talentoso, pero él realmente lo vino como quien dice a pegar en Breaking Bad, que fue ya como que él pensó que ya esto no iba a pasar en su carrera, y bueno, lo han casteado como de esta manera ahora como con este mismo look and feel, vamos a decir, de este actor, ¿no? De este personaje, que bueno, que es un enfermo de cáncer, que es un medio matón, entonces es complejo que salgan de eso cuando ya también lo logran, ¿no? Claro, cuando es el papel de tu vida, y lo lograste con ese papel, pues es complicado. O es lo que decía Jorge, es como, puede ser muy positivo, o puedes quedarte encasillado ahí toda la vida, porque si es cierto, por ejemplo, este actor que ya es un poco mayor, pues bueno, está bien, pero cuando empiezas joven, yo creo que afecta más, porque te encasillan desde muy pequeño, y salir de ahí, pues lleva su tiempo, ¿no? Totalmente, mira, sabes que, por ejemplo, en Psicosis, que ese actor, bueno, quizás muchas personas no lo ubican, porque bueno, es una película muy vieja, Anthony Perkins, a él lo encasillaron, Psicosis fue tan buena, que lo encasillaron, y pues siempre lo llamaban para películas de psicópatas. Claro. O sea, ese señor, quedó loco él, ¿no? Quedó loco él. Quedó loco él porque nadie lo sacaba. Pero yo creo que hay actores que lo saben manejar unos más que otros, como por ejemplo Ben Stiller, que es como, bueno, sabemos que el género de él es comedia, sin embargo puede hacer otra cosa, igual que lo dijo Jorge con Jim Carrey. Bueno, Maga, nosotros ya tenemos que despedir, pero te damos muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco esto de que muchas veces uno le echa la culpa al actor, como que, ay, va a volver a hacer otra comedia romántica donde se vuelve a enamorar de él, no sé qué, bueno, pero es que es lo que le ofrecen y los actores también tienen que seguir trabajando para poder mantener su nombre. Claro que sí, es que es verdad, hay veces que no hay más opciones y están estos casos de actores que se convierten en productores, guionistas, también para generarse sus propios proyectos y evitar ser encasillados y también tener otros retos actorales. Así que muchísimas gracias por darnos este contexto, Maga. No, gracias a ustedes, encantada siempre de hablar de estos temas aquí, todos polémicos. Ay, Dios mío. Así con los actores, vale. Dios mío. Arroba Magadilo es su cuenta para que también la sigan. Maga Díaz, actriz, host y productora. Fíjate ahora como también pasa con las series, que antes estábamos acostumbrados a que fueran hacia las películas, todos estos personajes, pero ahora pues con las series también reconocemos. Ay, ¿de cuál es? Ay, no, él es el de élite. Y se quedó para siempre. Ya, y se quedó para siempre Guzmán el de élite, por ejemplo. Y nos sale de ahí, así hagan series, así hagan películas, pues se encasillan también con las series de streaming ahora. Nosotros tenemos que despedir este programa, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes por estar en sintonía. Feliz inicio de semana. Así es, en la producción general, Ana Karina Rodríguez e Isabela Castrillo. Coordinación de producción, Thais Morales y María Gabriela Ordaz. En el control técnico, Hannover Rodríguez. En el departamento web, está todo el equipo de mundour.com. En las redes sociales nos pueden seguir y escribir en arroba circuito onda, arroba valeria valle y arroba mister roya. Recuerden que todas las transmisiones de Onda, la Superestación, Éxitos y la Mega van a ser a través del canal Mundo UR en vivo. Es muy sencillo. Simplemente ingresas en nuestro canal de YouTube, pones en el buscador Mundo UR en vivo y van a estar las transmisiones en directo o también en nuestras redes sociales. Vas a tener el link directo a nuestro canal de YouTube. Mundo UR es la plataforma digital de Unión Radio. Todos nuestros mundos en un solo clic. Este programa fue presentado por Galletas Caledonia. Comparte lo mejor. Multivinol prenatal. Mes a mes contigo. Y los dejamos ya en sintonía de Kiara y Rafa. Y mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana aquí Valeria y Jorge en Onda. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.